María de la Luz Domínguez Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, entregó nombramiento como promotora de derechos humanos en la entidad a Valeria Arlín Casas García, única ganadora en Zacatecas del segundo concurso nacional de niñas, niños y consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La niña zacatecana será una de las 10 afortunadas que viajará a la Ciudad de México para desempeñarse por un día en el cargo de niña consejera de la CNDH y expresar libremente sus opiniones en torno a sus derechos. La Procuraduría de Protección al Ambiente puso en marcha el Programa Regulatorio de Disposición de Aceite Vegetal, que será implementado en todo el territorio estatal gradualmente, comenzando en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe. El programa dará certeza del manejo de dicho residuo, que se utiliza en la elaboración de alimentos y es considerado de manejo especial. Por ello, la instancia estatal se encargará de verificar que las empresas especializadas garanticen un destino final adecuado que no afecte al medio ambiente. Del 26 de septiembre al 4 de octubre, las expresiones del arte serán la vía para proporcionar reflexión en torno a la violencia del Estado en la tercera edición del Coloquio contra la Violencia y el Olvido, organizado por la Secretaría de Actividades Culturales del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El programa de tercer Coloquio Cultural contra la Violencia y el Olvido puede consultarse en las redes sociales del Espeguaz y en la dirección electrónica del sindicato. La tarde de este lunes, un fuerte incendio se suscitó en el relleno sanitario del municipio de Calera, el cual se menciona fue en primera instancia provocado por los trabajadores del mismo lugar, pero se les salió de las manos. Al sitio acudieron personal de protección civil del Estado, así como de obras públicas.